cada año el 21 de junio se celebra el día mundial de la jirafa esta iniciativa fue creada por la fundación para la conservación de la jirafa con la finalidad de conciliar al mundo acerca de los desafíos que enfrenta esta especie y dar apoyo a las jirafas en la naturaleza en la década de 1980 el número total de jirafas en áfrica era de más de 155 mil individuos en la actualidad se estima que la población de jirafas en toda áfrica es aproximadamente 117 mil individuos algunas áreas comunes consideradas el principal hábitat de las jirafas han disminuido en un 95 por ciento en el mismo periodo debido a la pérdida y desintegración de su hábitat la cacería y las enfermedades existen varias subespecies de jirafas como la jirafa de angola jirafa de cordofán jirafa de nubia jirafa reticulada la jirafa de rose shield la jirafa sudafricana la jirafa de tourney croft y la jirafa de áfrica occidental sabías que las jirafas duermen menos de dos horas al día y lo hacen con los pies metidos debajo de ellas y la cabeza apoyada en los cuartos traseros pero también pueden dormir durante previos periodos de pie las jirafas suelen medir entre 4 y 6 metros y pesan entre 1.600 y 3.000 libras se alimentan de hojas brotes en árboles y arbustos además prefieren comer flores y frutas cuando están en temporada la proporción de hierba en su dieta es muy baja las hojas y los brotes de las plantas vaquelia y senegalia forman parte de la dieta de una jirafa en la mayoría de las áreas las tasas de mortalidad de las jirafas varían de una región a otra dependiendo de la densidad de los depredadores naturales hasta las jirafas marcha adultas son a veces depredadas por leones mientras que los subadultos y las frías son particularmente vulnerables y pueden ser capturados por hienas leopardos perros salvajes y cocodrilos según datos de la gsf las jirafas macho como las hembras pueden vivir unos 25 años en la naturaleza e incluso más en cautiverio la existencia de las jirafas beneficia de la flora y la fauna de la sabana africana y tienen un papel vital en su ecosistema al comer ayudan a que las semillas de las plantas se dispersen y germinen y su presencia impulsa el turismo ecológico en las regiones donde viven ya que estos animales nos inspiran asombro curiosidad y admiración es importante que nos unamos para ayudar a que las jirafas no se extigan realizando estas acciones reduciendo reutilizando y reciclando ahorrando agua no arrojando desechos en la naturaleza haciendo activismo por la naturaleza al seguir apoyar redes sociales de las organizaciones que protegen a los animales y a la naturaleza aunque en nuestro país no tenemos jirafas en estado natural en el medio ambiente todo se conecta lo que contamines o destruyas aquí afecta a la supervivencia de plantas y especies de animales de todo el planeta así que vamos a tomar conciencia ambiental y a impulsar a las personas a nuestro alrededor para que también lo hagan